El cantante Maluma fue demandado este martes en una corte de Miami por el empresario Richard Kerrin. Además del reggaetonero, fueron demandadas dos empresas relacionadas con el artista. En la demanda, el millonario Richard acusa a Juan Luis Londoño, nombre real del artista, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. Se rumora que el empresario habría contratado a Maluma para cantar en su boda en noviembre del año pasado, pero luego por temas personales, Richard pactó que la fecha sería del 4 al 7 de junio del 2020 en República Dominicana. Según los documentos presentados por el millonario, ambas partes estuvieron de acuerdo con el cambio de fecha. Pero resulta que el empresario le había dado una parte inicial a Maluma y su equipo de trabajo, con un valor de 375 mil dólares, pues cabe mencionar que la tarifa del cantante era de 500 mil dólares. A los pocos días, según Richard Maluma, exigió 500 mil dólares más, es decir que duplicó la tarifa para cantar en la boda del empresario. Argumentando que para la fecha él tenía programado una gira por Europa y si éste deseaba que cantara en su boda, pues debía cancelar su gira, por ende, le duplicaría la tarifa. Por lo que Richard decidió solicitar la devolución del dinero que se le había enviado el cantante. Según el empresario, desde finales de 2019 está esperando su dinero para no recibirlo, decidió demandar al artista y sus representantes. Así que ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios al final de este video.